muy buenas a todos gente qué tal cómo están hoy tenemos un nuevo vídeo en el canal aquí un nuevo juego Raid Shadow Legend la verdad que es un juego que me he enganchado pero exageradamente vale no sé qué es lo que tiene no sé qué es lo que llama no sé si es el ataque por turno no sé si son los héroes no sé a mí me encanta no me han pagado por esto vale pero es que lo juro que estoy súper enganchado este juego vale llevo apenas llevo bueno aquí se puede ver que tengo el resto de no se puede ver aquí acceso diario llevo mañana algo dos semanas vale dos semanas en el juego jugando se puede ver aquí las recompensas diarias y todo esto llevo dos semanas jugadas gente a modo tenía que haberte ido antes vale pero bueno nivel 35 ok es súper súper enganchado vale súper enganchado de qué va este juego bueno tenemos héroes tenemos ataques voy a poner un ataque directamente para el primer ataque por ejemplo primera campaña vale tenemos un héroe tenemos habilidades y se pregunta de toda gente todo hay de todo de todos hay combinaciones que te cura que protege de por ejemplo voy a reventar porque tengo un nivel más alto vale pues esta es una arquera por ejemplo y boom ya está no llaman el ataque ya en área por ejemplo como tenemos otro ataque en área también de esta misma espacios de nivel 1 vale eso siempre en tres rondas vale tres rondas y más o menos pues vas atacando tal le vas dando a este ok según el personaje que tengas pues en este caso por ejemplo de sólo una vale sólo uno pero hay montones ok qué decirle gente que yo sé o te engancha o no te engancha el juego te gusta este tipo de juegos bueno mira completado desafíos de artefactos que bueno vale campeones bueno yo dije héroes son campeones vale pero aquí para mí el que para mí es mejor de todo el juego verdugo mucha gente en el chat en los chaves que aquí tenemos un chat vale aquí arriba a la derecha porque estás unido canal 9 la gente se pone a hablar y todo eso no y mucha gente dice que el verdugo está sobrevalorado yo creo que si te sale es lo mejor que te puede pasar vale porque es una pasada de este tío porque las habilidades que tiene aquí por ejemplo el aura el aura el aura que tiene aumenta de defensas aliados y todo eso vale esta que es chilitrón vale que te da un buffo de contraataque vale que se te pega aparte de darte defensa contraataca y ya contraataca con el asunto de escudo que es el ataque primero y y das ataque vale y es una pasada y luego tiene un ataque de área que reduce la velocidad a los otros y y la barra de estado el turno que tiene y pega muchísimo que pega muchísimo después depende de cómo tengas equipado también yo tengo así no tengo tampoco no si no soy el más bomba jugando vale llevo apenas llevo dos semanas jugando no me he formado mucho estos son todos los héroes que tengo pero bueno luego por ejemplo si vas a empezar a jugar vale te salen estos cuatro estos cuatro personajes vale el de la izquierda que tengo yo vale el line vale que lo cogí porque porque estaba buena que le voy a decir estaba buena y digo pues esta para mí vale luego tenemos a caer que por lo que he visto en el juego ojalá me tocara a mí porque me han machacado muchísimo vale así que yo me apostaría si quieren empezar porque les salí de coger a caer vale lo que pega muchísimo el galec también es bueno lo he visto pegando y es bueno y hacen la verdad que no he visto nada de ella pero bueno yo yo cogía esa mujer y guay pero el caer también pega bastante ok que más tenemos por aquí la introducción tampoco quiero darle mucha caña vale porque son un montón de cosas del juego son un montón de tal y yo por ejemplo mira pero tenemos un mercado que para mí la verdad es una maravilla me voy a durar más épica a ver que me da ataque puntería y vida pues me lo puedo permitir y la vamos a comprar porque sí vale vamos a luchar vamos a ver tenemos campañas más borras pero las borras tenemos voces grandes super guapos vale pueden intentar el más fácil para que lo vean pero quiero que lo vean y con este equipo que voy a arrasar vale y a lo mejor les gusta no sé a lo mejor se enganchan y jugamos y yo qué sé a mí me encanta es que me encanta este juego estoy todo el día jugando en el móvil es que es una pasada como tenemos autoataque vale no muy rápido o si lleva rápido veremos como él si es que se vuelve a sol a este tío estoy en serio el verdugo es una pasada y tenemos aquí el dragoncito este que hay para que aquí podemos ver tenemos aquí vamos a elegir los ataques vale si le apretamos dejamos apretado pues nos pone la habilidad aquí por ejemplo me pongo el contraataque y el aumento de defensa pero va a dispararle lo que quiero que le hace falta aquí al a lo mejor a un pasar turno porque a lo mejor a mí no me interesa que ataque el actuación a lo mejor si me interesa pero prefiero lo mejor que me dé este por ejemplo que me da vida vale y este por ejemplo que me da ahora escudo pero como yo quiero pegarle más fuerte contra el doctor yo ya se va por ahí y casi lo matamos y murió facilito un poco facilito al principio y nada y esto es o tenemos energía se ve arriba vale a la derecha tenemos un aquí no sé bueno no voy a gastar energía todavía pero bueno vale que así te digo que es demasiado y super estamos punto la cámara que tengo muy arriba ok qué más que más que más que más tenemos por el tema que importar aquí no voy a invocar nada por ahora por ahora porque mañana viene un evento muy bueno que es para invocar mucho y quiero guardarlo pero aquí los comunes por ejemplo me voy a enfocar con el común te sale aquí está de un héroe y se saldría azul sería lo triunfaría no pero no bueno ver tampoco está mal y mira hoy mira lo que sale mira lo que sale la caminante espiritual bueno tenemos que tener una la verdad que el juego está muy bien muy bien hecho muy bien hecho se mueve no si le pegas no estaría bueno que le diera y a lo mejor como en otro juego hacer un gesto o algo pero necesita súper bien vale súper bien hecho mire mire me encanta tío es un vicio increíble vale qué más podemos decir bueno no sé si decirles pero yo siempre digo guarden gemas gente los juegos porque le hace falta para todo vale por ejemplo las he invertido en la mina aquí vale y en el mercado que a principios sólo salen los seis primeros de arriba y luego con gemas son 120 aquí abajo pues los he invertido en abrir un par de huecos más vale entonces son buenas y son free to play vale yo no he gastado nada de dinero en este juego de momento espero que no espero no gastarla aunque hay una buena oferta muy buena hay un pack que a ver si me sale aquí no sale oferta limitada no no me sale bueno un pack iniciación que lo veo súper bien para este inicio aquí mira esto por ejemplo lo veo increíble son 11 pavos no tan uno de estos impulsos de estos 35 por 3 de 3 días que en plan empieza y ya subes rapidísimo o sea yo subiré más rápido que yo vale por ejemplo arriba arriba a la derecha a la izquierda pueden ver o tan impulso de experiencia y suben tus campeones de nivel rápidamente que es lo que yo he aprovechado vale yo he ido a saco a piñón y por ejemplo estoy me basado la campaña solo con él con este hombre como se llama con el verdugo vale porque es lo que quiero subir porque la verdad que es increíble podremos aquí ser en lo de ver su vs encima se ve lo un triángulo que es lo que la habilidad quiere poder sobre el rojo es poderoso sobre el azul el azul sobre el verde el verde sobre el rojo no y luego está el lila el del medio que es lo que sea poderoso entre todos pero no sé mucho más o menos cómo va pero naciste súper bien vale que pasa que el verdugo azul vale normalmente casi todos los héroes y los campeones los enemigos son verdes verdes o azules que nacen más o menos nada los rojos son un poquito más chungos que te pueden pegar pero mira vamos a ver aquí mientras voy explicando los rojos son más chungos que te peguen porque a lo mejor ahí puedes fallar contra el verdugo vale pero mira voy a poner en auto para que vea como mira mira casi lo me falta un poquito subirle vale para que suba un poquito de vida debido al ataque porque estoy ahí ahí viendo las cosas porque no sé y todo esto lo descubrí viendo anuncios típico que ves anuncios y por ejemplo aquí en el chat ha mejorado guantelete al máximo y cosas así tío está está súper guay está super guay está bueno ahora ya se murieron los otros el nivel bajo porque ahora por ejemplo tú tienes un personaje que por ejemplo tengo este personaje y luego los otros tres que tengo los tengo para subirlo de nivel vale porque ya el tema de subir el nivel es un poquito más complicado vale ambos estoy enrollando estoy dando vueltas a lo mismo pero aún así te digo es que ya me durmió me durmió Ojo, ahora es que me duerme. Pero bueno, así vamos a 57 segundos, un minuto. Y mire, mire, mire cómo recupera vida. Voy a decir exactamente al equipo que llevo para recuperar vida cada vez que pega. Y mire, mire, mire. Uy, casi lo mate. Pero ahora sí, pues, y se acabó. Él solo, si no hace nada, en automático. Esta fase es muy fácil, ¿vale? Miren, tío, ven que arriba hay cada héroe que tengo de ayuda. O sea, los otros compañeros. Vale, 1.234 de experiencia. Yo solo voy a harnear ahí para subir un poquito más de experiencia, ¿vale? Y, bueno, vemos aquí en la taberna, por ejemplo. Podemos subir de nivel a los campeones. Vamos a poner, por ejemplo, este. Yo tengo ya el máximo de mi nivel. Pero le vamos dando a lo mejor... Bueno, no voy a poner otro ejemplo, por si acaso. Esta, del principio. Elaine. Le metemos, yo qué sé, le metemos esto y va subiendo experiencia, ¿vale? Cosa que no voy a hacer ahora. No se asusten. Pero bueno, después tenemos también subida de rango. Subida de rango es, por ejemplo, estar en 5 estrellas, subir la 6. Que eso te dicta, ¿vale? Eso te dicta porque eso es lo que te engancha. Que digo yo que es lo que te engancha al juego. Que es subir los rangos de los jugadores, ¿vale? De los campeones. Pues tienes que estar farmeando todo el día, farmeando todo el día, y es lo que me engancha, es lo que me engancha. Bueno, se puede mejorar las habilidades, que en este caso no las tengo mejoradas en las de ellas. Que debería, ¿vale? Debería. Pero todavía nos vamos a esperar un poquito porque quiero, ya tengo, por ejemplo, el verdugo lo tengo maxeado, tengo todo al máximo. Así que le he dado mucho cariño, ¿vale? Le he dado mucho cariño. Y luego tenemos ascender, que este, por ejemplo, ya lo tiene todo, pero esta no. Que ascender, por ejemplo, ven arriba que tiene 4 estrellas rosas y 1 amarilla, ¿no? Pueden subirle un nivel más de estrella, ¿vale? Que voy a guardar también, porque te digo, no voy a subirlo al verdugo, pero sí que quiero subir otro, que tengo en mente todavía para... Así que todavía me queda un montón por hacer. Pues tengo esta, 50, y los demás, mira, 42. Bueno, los héroes aquí, aquí en la izquierda, ¿no? Y la verdad que es una pasada, tío. Es una pasada. Tiene un cimita de cosas, tío, que... Skin super huevo. Bueno, por ejemplo, este me salió un épico, ¿vale? También están las rarezas de los héroes, ¿vale? Tenemos los comunes, que son los grises de toda la vida, ¿vale? Tenemos los raros, infrecuentes, perdón, los infrecuentes, son los verdes. Los raros, que subimos un poquito más. Ahí está, por ejemplo, el verdugo, que es raro, pero es que es una pasada. Y luego tenemos los épicos. Y luego también están los legendarios, que no tengo ningún legendario. Pero bueno, están los épicos, que también es súper bien, que, por ejemplo, esta tía, la orco, te la regalan, cuando llevas una semana jugando, ¿vale? Que también tiene muy buenas habilidades. Una de ellas, por ejemplo, es... No, esto, ¿eh? ¿Cuál era? Ay, no me acuerdo ahora. ¿Era esta, no? Ah, bien. Revive un aliado con el 25% de la vida, ¿vale? Si lo asciendes, por ejemplo, si lo subes, ya recupera la vida por unos 50%, le ponen un escudo. Está súper bien, ¿vale? Luego, es que esta no la ha subido, esta no la pena jugada con ella. Porque como estoy ya... Esta vez, llegar, he tenido la suerte que, por ejemplo, el verdugo me ha salido en un cristal azul, ¿fue? O en un cristal verde. Bueno, sí, pero típico. Que entras a jugar, no entiendes nada de cómo va el juego. Y nada, por ejemplo, arriba a la derecha, eventos. Están los eventos que hay. Por ejemplo, mañana empieza ya el evento de avalanche y invocaciones, que yo estoy guardando los cristales para invocar a todos. Y es que estamos ahora que es de subir el nivel y el rango de los campeones. Estoy a piñón, por ejemplo, ¿ves? Aquí he conseguido bastante. Para llevar poquísimo tiempo jugando, porque dos semanas... Pero luego salió hace poco más de un mes, creo, ¿no? Y la verdad que yo creo, yo creo. Hay gente mejor que yo, hay gente que le mete dinero, le mete pasta, compra gemas. Claro, tú puedes lo típico, puedes comprar gemas y... Vale, la gente compra gemas, vale. Yo no, por ejemplo, no voy a hacer nada porque estoy pobre. Pero claro, después tienes... Te puedes gastar gemas en... Mira, el jefe del clan, por ejemplo, hay un boss, ¿vale? El boss del clan, que todo el clan le va pegando y es una pasada. ¿Cómo tienes para comprar fragmentos azules? Que no recomiendo mucho porque te puede salir un azul, un épico, un legendario. Pero es que la probabilidad es... Ya sabemos, ¿no? Pero, digo, si van a empezar a jugar gente, guarden sus gemas. Vayan viendo el juego poco a poco. No se gasten al loco. ¡Ah, voy a gastarme estas gemas! ¡Ah, mira, voy a comprar esto! No, no. Guárdalo. Te gastan la energía de arriba. Espera que se rellene otra vez y vuelva a jugar. Aunque al principio te dan como... Te dan tanta, tanta, tanta energía... Que no se dan qué gastarlo. Yo el tercer día ya tenía energía cero, ¿vale? Digo, estaba tan piñón, pa, 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 bebiendo todo el día. Que decimos, encima, es el típico, te toca un día libre y ya es una pasada. Yo gustan estos, los packs que son 110 pavos. Bueno, pero nada, las ofertas limitadas y las por días y progreso, yo creo que son buenas, ¿vale? Hay una de parte de progreso. Mira, el parte de progreso dice, te dan recompensas especiales a medida que subes de nivel, ¿no? O sea, te pagas 110 pavos, pero ya tienes, cada vez que vayas subiendo de nivel, te vayas enganchando, tienes todo esto. Aunque yo que me sale al nivel 3. O sea, yo pensé que esta era grande y digo, coño, me dan un cristal, ¿y esto que te dan un legendario? ¿Qué pasa con el cristal acá? Que el fragmento de abajo este, el legendario, el sagrado, te puede salir un épico o legendario. O sea, no te garantices el legendario. Con la suerte que yo tengo, me va a salir un épico seguro, ¿vale? Igual que este, el lila. Te va a salir un raro, pero... Yo, si le gusta este vídeo, si te está gustando el juego, o te está gustando, no has visto nada, ¿no? Pero si le gusta, vamos a ver el rollo, vamos a ir subiendo mañana, por ejemplo, subo abriendo cristales, ¿no? Y, aunque yo no sé si voy a esperar esta noche para abrir todos los cristales, porque la verdad es que... No sabemos lo que hay, ¿no? Pero bueno, hay un montón de recompensas, hay un montón de cosas, ¿qué te digo? Misiones diarias, semanales, ¿no? Que, por ejemplo, me faltan dos. Mensuales, que como al principio no tal, pues me faltó coger dos, ¿vale? Y... Pero, claro, yo pensaba que esto era por mes. El mes de marzo, cuando empecé a mitad de marzo, pues... A finales de marzo, ¿no? Pues entonces digo, ah, está, mensual el paso. Pero, cabrón, si ya se juegas todos los días, el último día te da un cristal legendario, ¿no? Que... Que guay, ¿vale? Bueno, también tenemos arenas en plan PvP, ¿vale? Para enfrentarnos contra la gente que hay aquí. Vamos a ver si... Me atrevo con uno de estos. Bueno, voy a tomar con esta, a ver. Que probablemente me dé una paliza. Pero vamos a intentarlo, porque nunca se sabe, nunca se sabe. Vale. No lo voy a poner en auto, porque, mira, va a empezar a él. Uy, mira, mira, ahí está. Vale, voy a poner aquí el contraataque, por si acaso. Vale, me interesa matar a la orca esta. Porque, eh... Para que no me reviva los demás, ¿no? En todo caso, hemos estado haciendo mal. Pero mira, por ejemplo. Claro, no los tengo equipados. No tiene equipo. Probablemente, eh... Y mira, mira, mira. Rácate. Y como abajo estuvo. Ay, pero ahora me mata a ti, a esta, ¿no? No tienen equipo. No van a... Mira, mira, ahora. Ahora va a revivirlo. Ahí está. Muchas gracias. Vale, entonces, no puedes revivir a esta. Ok. Y esta... Ojo. Está muy guapo. Este guapo está muy guapo. Bueno, si no tengo equipados a los campeones, y... Y no me dan más rápido. O sea, a lo mejor le ponete equipo... Hay diferentes equipos. Es decir, equipo de velocidad, equipo no sé qué. Por ejemplo, el primer equipo que te dan... Cuando empiezas a jugar una semana, que es un equipo de robar vida, yo se lo puse aquí a este hombre, ¿no? Y... ¿Qué pasa? Que este hombre, cada vez que pega, recupe la vida. Lo bueno es que mete unos piñazos. Mira, mira. Muy bien. Dos mil... Setecientos de seis cuentos se recuperó. Me acaban de poner el crítico, recupera, pum. Es que es lo bueno de esto. Que da, pum, recupera vida. Ok, ahora me pega, te contraataco y recupero vida. Bueno, esta vez no me recupero tanta. Pero bueno, vamos aquí a ver si... Reducimos esto, o qué, reducimos la barra, pero aún así nos pega otra vez. Bueno, a ver. Ok, mira, contraataque, recuperamos vida. Atacamos otra vez, recuperamos vida, se nos quita el contraataque. Vale, no pasa nada. Creo que no pasa nada. Ah, te voy a meter otro turno. Bueno, tiene muchísima vida este, eh. Ojo, ojo. Espera, te voy a atacar con este. Ah, qué bueno. Vale, contraataque. Uh. Oh. Estoy a la mínima morir, eh. Venga, recuperate, recuperate. Ahora me pega. Ok. Ah, me mató. Ah, qué pena. Pero bueno, más o menos, has visto, era difícil, porque era un 50 también, y tenía muchísima vida, ¿vale? Pero bueno, yo me he centrado un poquito más, al menos en el PvP. Al principio yo digo, coño, quiero subir, quiero subir a tope, quiero darle caña, y... y me he concentrado más bien en subir a los personajes, ¿vale? Todo esto, todos los que ven aquí, son que me han dado en recompensas de campaña, ¿vale? Y la montaña es mucho difícil, que es mucho difícil. Pero digo, bueno, yo espero que les haya gustado esto, gente, ya sabes, si te ha gustado, dale un like, si eres nuevo en el canal, pásate, porque a lo mejor estarás nuevo en el canal, y te digo, coño, mira, esa me sube right, si te gusta, pues puedo subir más, para darte un poquito más de caña, ¿vale? Y no sé, subir, y eso es. Comenta aquí abajo todo lo que tú quieras, suscríbete si no lo has hecho, y nos vemos en un próximo video.